¿Cuáles son los anuncios de los candidatos? En el caso de Claudio Achemba son 34.000 de los que se pueden procesar porque hay muchos más. En el caso de Samuel García hay 12.000 resultados y en el caso de Xochitl Galvez hay 4.300. Descargamos todos estos anuncios para poder procesarlos y para poder clasificarlos porque no todos son a favor o en contra. Eso hay que hacer un análisis previo. Y aquí están todos los anuncios. Son miles y miles y miles de anuncios. Los dimos todos. Hicimos una clasificación como pueden ver aquí a favor de un candidato. Pueden encontrar también por ejemplo aquí a favor de Brard, a favor de Armenta, de Samuel García, a favor de Adán Augusto. Hicimos un trabajo realmente monumental los últimos cuatro meses. Para ello elegimos los anuncios que tuvieran un costo superior a los 500 pesos. Porque si no iba a ser casi imposible poder analizarlos. Y elegimos una muestra solamente los anuncios entre junio y noviembre y que tuvieran más de 500 pesos en gastos. Todos los anuncios que ven aquí, miren por ejemplo este de Samuel. En este anuncio nada más se gastó 10.000 pesos. En este otro 10.000. En el caso de Xochitl Galvez vamos a ver cuánto se va gastando. Hay algunos de 300 pesos. Discriminamos. Aquí hay uno por ejemplo. Esto de 500 o más son los que filtramos a través de un programa que hicimos en Python y que lo entrenamos con inteligencia artificial para que fuera más fácil. Si no, esta nos iba a tomar quizás un año. Y en el caso de Claudio Chemban, pues son muchos los que hablan a favor de ella. Son miles de anuncios. Tenemos aproximadamente unos 4.000 anuncios que hablan a favor de ella en este periodo y de más de 500 pesos. Y algo que pueden notar, miren, les pido que noten bastante bien. Estos son los anuncios de Claudio Chemban. Si se fijan bien, los más recientes de estos últimos días vienen de unas páginas. Por ejemplo esta que se llama Todos Somos Morena. Que está publicando notas. Aquí buscamos más información. Vemos los anuncios que están circulando. Y a través de la librería de Facebook, miren, por ejemplo, esta página, solo esta página tiene 820 anuncios. Es impresionante la cantidad de anuncios. Ahora, en el caso de Samuel García, les pido que noten un detalle. La mayoría de los anuncios de Samuel, no todos, pero la inmensa mayoría, vienen de su propia página. Es decir, de la forma en como Facebook nos pide que hagamos la publicidad pagada, para que se pueda fiscalizar. Pero aún así, pues gasto un montón de dinero. Aquí también podemos ver la cantidad de anuncios que tiene en circulación. Aunque también, pues hace trampa, como lo hace Claudia Chemba. Ahorita les voy a explicar de qué se trata. Aquí, nada más, Samuel García tiene 3100 anuncios pagados, con montos bastantes grandes. En el caso de Xochitl Galvez, también la candidata del Frente, pues publica a través de su página. También desde las páginas de los partidos. Ahorita estamos viendo solo su página. También hay anuncios desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD. También de algunas otras páginas que les voy a explicar de qué se trata. Aquí tiene también 800 y tantos anuncios. Pueden ser más. Entonces, todos esos anuncios los descargamos. En este ejercicio pueden ver aquí los miles y miles de anuncios. Los leemos todos, los analizamos, extrajimos el costo, la región geográfica, todo. Y lo que van a ver a continuación es un gráfico con todos estos anuncios. Cada línea es un anuncio. Por ejemplo, miren, esta página que se llama Organización Informativa, tiene bastantes anuncios alrededor. Se los voy a mostrar aquí para que seamos claros. Este video puede ser un poco largo, pero para mí es muy importante explicarles por qué estamos denunciando esto. Y luego, qué necesitamos que nos ayuden. Porque esto es escandaloso. No se trata solo de Morena, sino de todos los partidos que hablan a favor de ella. De alguna forma es como para evitar la fiscalización del IBE. Vamos a ver otra página. Aparte, es abrumador la cantidad de páginas que tiene aquí. Por ejemplo, esta de cómo vamos. Vamos a verlo aquí otra vez. Tenemos varios anuncios. Vamos a ver de qué se trata. Este es un clásico. Aquí podemos ver este anuncio de mil pesos promocionando resultados. Donde Claudia Chamban va bastante arriba de Marcelo Ebrard. Y así, hay bastantes anuncios que podemos ir encontrando en estos miles que hemos clasificado. Encuestas, donde la jefa de gobierno va bastante arriba. Como pueden ver, nada más este anuncio se publicó con mil pesos aproximadamente. Otro detalle es que en estos anuncios, ya suspendieron la página. Pero la información que dan son de teléfonos de un solo uso. Y cuando vemos las páginas, o suelen ser recién hechas, o ya las eliminaron. Pero afortunadamente, gracias a Facebook, que tiene esta herramienta, pues podemos ver otro caso alarmante. Por ejemplo, es Pulse MX. Aquí en Pulse MX pueden ver cómo están con bastante dinero promocionando encuestas donde va arriba Chamban. También lo hicieron con Harfush. Y aquí lo vamos a encontrar. Como pueden ver, cada destello de luz que ven ahí es una página de Facebook que está promocionando a las jefas de gobierno. Y también hay anuncios que van a encontrar a Chamban, por supuesto. Les quiero mostrar, por ejemplo, este corazón rojo ahí a la izquierda. O sea, solo esta página tiene alrededor de 150 anuncios. Esta que se llama Times Mujer también tiene varios anuncios. Vamos a verlo aquí. Times Mujer. Vamos a ver su anuncio. También vamos a ver este otro de acá. Times Mujer, que además ya la suspendieron también. Bien, en este anuncio solamente tenía 800 pesos, pero es abrumador la cantidad. Y vamos a ver de nuevo la información. Vamos a ver la página de nuevo. Porque son más de 300 páginas las que están haciendo esto. Times Mujer, notas que ni siquiera están escritas. Están en texto muerto. Y bueno, para no dar más pistas, pero también encontramos que vienen de los mismos servidores. Aquí está el código rápido para no dar más pistas a los que hacen esto. Y así, si seguimos aquí, este video va a durar varias semanas si vemos la cantidad de miles y miles de anuncios. Todas estas páginas simulan ser medios de comunicación, simulan resultados. También hay casas encuestadoras, por ejemplo, campaigns and elections, que difunden varias encuestas donde la jefa de gobierno, la ex jefa de gobierno va arriba, si lo deben recordar, que fue una de las denuncias que hizo Marcelo Ebrard. Y también, por supuesto, hay páginas también a favor de Ebrard, que también hacen en cierta forma lo mismo, pero en una menor escala. En el caso del señor Adán Augusto, por ejemplo, también hay páginas que hacen lo mismo. Y esto se los muestro porque hay una intención. Por ejemplo, SD Noticias es un medio que no existe. Es un medio que no existe. 500 pesos por anuncio. Y de nuevo, la misma dinámica. Vamos a ver aquí el gráfico. Entonces, cada puntito que ven aquí, cada uno de estos puntitos, es un anuncio alrededor de una página. Pero luego descubrimos que no solamente hacen eso, sino que van cambiando de nombre para ir evadiendo los controles y para que sea más difícil rastrearlos. Pero, pues, no contaban con que los estamos monitoreando. Aquí están. Por ejemplo, esta que se llama Maximizando Ideas. En algunos momentos se llama de otra forma. Pasión por comunicar o utiliza otros nombres. Pero gracias a que cada anuncio tiene un identificador único, pues, aunque cambien de nombre para hacerse pasar por un medio o por otras personas, se les puede ubicar. Y esto se los muestro porque también en el caso de Samuel, en el caso de Xochitl Galvez, la mayoría de los anuncios vienen de Samuel. Pero llega un momento en que uno se empieza a encontrar páginas que se llaman A Favor de Mariana, también en el caso de Xochitl, la mayoría vienen de su página oficial, que es como tiene que ser legalmente. Pero también, de pronto, uno empieza a encontrar, sobre todo, guerra sucia en otro tipo de publicaciones. Y esto se los cuento porque, miren, hicimos un análisis. Estos son todos los anuncios que nos encontramos a favor, en contra de Chambon, a favor, en contra de Marcelo, a favor, en contra de Adán Augusto, a favor, en contra de Harfush. Este archivo se los vamos a compartir pronto. A favor de Harfush, porque además son las mismas páginas las que apoyan a Claudio Chambon, son las que apoyan a Harfush y las que atacaban a Marcelo y las que atacaban a Clara Brugada. Pero también hay páginas que apoyan a Clara Brugada y que atacan a Claudio Chambon. Pero lo que pueden ver en este gráfico es que en estos más de 36 mil anuncios que graficamos y que analizamos para entender, este gráfico lo aislamos solamente para ver cómo fue la operación de que estas páginas que impulsan a Claudia Chambon en algún momento comenzaron a atacar a Marcelo Obrard en masa. Le destinaron a los ataques de Obrard más de 3 millones de pesos y en la promoción de Claudia Chambon más de 9 millones de pesos. Y otros 2.7 millones para atacar a Xochitl Galvez, una cantidad similar para promocionar a García Harfush y una cantidad un poquito menor para atacar a Clara Brugada. Lo que vimos fue una guerra digital con más de 50 mil anuncios en total, ya sumando los de Samuel, los de Xochitl. Entonces la gente en México está rehén de una simulación de este tipo de cosas. Pero vamos a explicar más a detalle el caso de Claudia Chambon porque esto va acompañado de otras cosas. Lo que les voy a mostrar, no sé si recuerden, esta campaña que de pronto empezaron a ver desde 2022, las bardas, aquí uno le pone en Google, pues fue abrumador la cantidad de bardas que uno se encontraba en todo el país. Y al mismo tiempo en internet uno podía ver, o sea, fue tan grande la promoción de estas bardas, de trending topics en Twitter, publicaciones en redes sociales, que la gente empezó a buscar, pues, ¿qué significa es Claudia? ¿Por qué no se entendía? Es decir, miren, aquí es Claudia, ¿qué significa? ¿Por qué eran tantas las bardas, tantas promociones, tantos anuncios, que la campaña, pues sí, era para promocionar masivamente a la CFI de gobierno, pero la gente decía, pues, ¿qué significa eso? Porque hasta en un cerro empezó a aparecer ese, aquí si le ponemos el cerro Tijuana, ese grado. Y también los demás candidatos están haciendo algo similar, pero lo que es abrumador es la cantidad de dinero que se han estado estando en el caso de Claudia Chambon. Bueno, aquí pueden ver cómo a partir de junio de 2022 hay un pico muy grande, pero es a partir de enero cuando empieza a tener la primera actividad, los primeros trending topics. Hemos publicado varios artículos, sobre todo en proceso, de cómo hemos dado seguimiento durante estos dos años de cómo ha sido esta campaña. Hemos publicado varios videos, cómo funciona esta propagación. Hemos tenido la lista aquí de los Chambon Bots, que son más de 8 mil. Y si a esto le sumamos más de 36 mil anuncios, en este año en total han sido aproximadamente 41 millones de pesos entre el año pasado y este, y 23 millones de pesos este año nada más para promocionar a Claudia Chambon. Y de junio a noviembre, más de 9 millones de pesos. Una cantidad millonaria. Sumando a todos los candidatos y toda la publicidad que hemos investigado, por ejemplo, el que más ha gastado ha sido Samuel. O sea, Samuel García, como aunque tiene menos anuncios, pues le mete anuncios de a 10 mil, de a 15 mil pesos. Xochitl Galvez, en algunos momentos, que también tiene pocos anuncios, también le mete bastantes cantidades fuertes, a veces hasta 40 mil pesos. En el caso de Chambon es más diverso, pero porque son miles y miles de páginas los que simulan ser medios de comunicación y son montos más pequeños. Por eso decidimos analizar de 500 pesos en adelante. Pero aquí pueden ver la abrumadora, se difunden encuestas, se difunden eventos, y es bastante complicado hacer esto. Les digo que fue una labor titánica la que hicimos en lo que sigue, sobre todo leer la cantidad de anuncios. Samuel García se gastó aproximadamente 29 millones de pesos este año. La jefa de gobierno, 23 millones de pesos, la jefa de gobierno. Xochitl Galvez lleva aproximadamente 9 millones de pesos, aunque puede ser más, porque hay otras páginas que la promocionan. En el proceso interno de Morena, Hartford, se le destinaron cerca de 3 millones, 2.7 millones aproximadamente. Clara Abrogada se ha gastado aproximadamente 500 mil pesos. Entonces, si sumamos estas cantidades, pues nos da casi 60 millones de pesos, en este año nada más. Y si sumamos los otros 20 millones de pesos del año pasado, que se gastó Claudio Echemba nada más en Facebook, y les mostraba esto de Xclaudia, porque cada vez que ocurría un acontecimiento importante, salían los chainbound bots a promocionarla. Aquí les voy a mostrar ahorita la relación de cómo cuando ocurría algo, por ejemplo, cuando inauguró la subestación del Metro Energía, después de la crisis que hubo en el Metro el año pasado, salían del trending topic y aparecían estos miles de anuncios. Y al mismo tiempo, también descubrimos que cuando ocurrían estos acontecimientos, el gasto se incrementaba. Tomen atención a este gráfico. Aquí lo que nos está mostrando es en qué momentos se empezó a gastar más. En dos momentos importantes. Al inicio de la campaña Xclaudia y antes del inicio de las corcholatas, justamente como muestra el interés en Google, porque era tanta la publicidad que la gente empezó a preguntar, pues, ¿qué se trata? Y la gente no entendía. Y aparte, algo que notamos que también es grave, es que la programación de estos anuncios se hizo casi como Cambridge analítica. Por ejemplo, en el caso de Adán, que fue la más rudimentaria, digamos, en comparación, aunque gastó muchísimos señores espectaculares, pues se dirigía prácticamente al sureste, ¿no? Yucatán, Campeche, que es abrumador, Chiapas, Veracruz, igual donde lo posicionaba en primer lugar. En el caso de Marcelo Ebrard, aquí vamos a ponerle que me faltó. También una pauta geográfica. Entonces hubo una intención de todos los aspirantes de manipular a través de anuncios pagados, a través de encuestas de resultados. Todos hicieron lo mismo prácticamente, pero quien abruma por la cantidad del gasto y la cantidad de anuncios es la excefa de gobierno Claudia Chemba. Y este video lo hacemos porque hay que recordar quién fue el último presidente que llegó con publicidad y cómo le fue a México. Cuando un candidato llega con publicidad pagada, no es el primer caso, hay casos históricos como color de melo en Brasil, en los noventas. Este señor terminó con grandes protestas su gobierno porque llevó a Brasil una gran crisis y llegó gracias a la televisión. De Peña Nieto, pues ya ni les digo. Todos recuerdan todas las masacres, la desaparición de los estudiantes, todos los problemas que hemos tenido, el caso de Nayib Bukele, otro personaje que ahora tiene a El Salvador en un estado de excepción y que ganó también gracias a la publicidad en redes sociales. Y algo que les quiero decir es que la gente piensa que estas personas son fenómenos de redes sociales, pero detrás de cada video, por ejemplo, de los de Samuel García y los de Mariana, su esposa, hay muchísimo pago de publicidad. O sea, es el candidato que más ha gastado en el 29 millones de pesos. Y en el caso de las jefas de gobierno, pues que no tiene tanto éxito en las redes, pues gasta tantísimo para posicionarse, ¿no? Entonces no se tratan de fenómenos virales, hay muchísima publicidad, y no solamente en Facebook, también en X, también en YouTube. Y a mí me parece grave que esto esté ocurriendo porque si en estas precampañas, en estos procesos internos, hay un gasto millonario en el uso de anuncios para manipularlos, para programarlos a grupos específicos, a zonas geográficas, ya, porque hay de todo, ¿no? También hay guerra contra Morena, por supuesto, ¿no? De todo hay aquí en este análisis que hicimos. Aquí vamos a mostrarles lo de Chemo. A favor de Chemo, por ejemplo, aquí pueden ver todas las regiones. Y algo importante que descubrimos es los rangos de edad, ¿no? De todos los anuncios. La mayoría de la publicidad se destinó a los adultos mayores y a los de más de 50 años. De 35 a 65 fueron los grandes porcentajes. Casi no se enfocaron en la juventud, de los anuncios pagados. Y esto, si ya era escandaloso en Estados Unidos, si lo fue escandaloso con Peña Nieto, aquí en México se está gastando casi el triple de lo que se gastó Trump en la última elección, en anuncios pagados. Y solamente ha sido el proceso interno. ¿Qué nos espera ahora que comienza la campaña formal? Ahorita están en precampaña. Pero bueno, para ello, les pedimos su apoyo porque, como pueden ver, hacer este trabajo ha sido realmente difícil. Lo teníamos que hacer aquí en este video que sacamos hace unos días. Hacemos un resumen de todo lo que encontramos. Porque aparte, no solamente se están atacando entre ellos, sino que se dio el triste caso del primer ataque en contra de periodistas, utilizando la inteligencia artificial porque se están usando de todo. Están usando encuestas simuladas, audios falsos, promoción pagada, ¿no? Y ahora las víctimas son los periodistas y son las víctimas en todo este tipo de procesos en México y en todos los países donde ocurra esto. Entonces, les pedimos su ayuda. Uno, porque es increíble que el INE y que Facebook no se estén dando cuenta de esto. Aquí les pedimos ayuda para continuar esta investigación. Son más de 50 mil anuncios los que encontramos, pero van a haber muchísimos más cuando empiecen las campañas. Todavía nos falta procesar muchísima información. Ah, y esto es importante. Cuando la campaña Es Claudia empezaba a trendear y había muchos anuncios pagados y empezaba el gasto millonario a favor de ella. Es decir, aquí se los vuelvo a explicar cuando... ¿Dónde están? A favor de Chembo. O sea, en momentos claves aumentaba el gasto. Millones de pesos, ¿no? Y coincidía con momentos de crisis, ¿no? Aquí están estos dos picos, momentos de crisis. ¿Qué pasaba en esos momentos? Pues la crisis en el metro, pues hay que meterle un montón de bots para que funcionen. Y estos bots vienen de un grupo, no solamente vienen de la red AMLO. Aquí, por ejemplo, están los que se atribuyen a haber creado la red AMLO, que son del Centro de Formación Política de Morena. Pero investigamos a fondo y hay más grupos. Esto es importante. Este es el supuesto troll center de Claudia Chembo, donde se realizan estas campañas. Pero revisando a fondo, descubrimos que este es un material de promoción que utilizan estas personas que están detrás de esta campaña. Lo que hacen en realidad es pagar millones de pesos en anuncios. Y esos videos promocionales son para buscar más dinero. Y lo que hacen en realidad es generar publicidad pagada. Y encontramos que hay varios troll centers en la Ciudad de México. Ya lo habíamos publicado en proceso el año pasado. Mucha gente atribuye que estas campañas vienen desde Presidencia, pero no. Entrevistamos a la encargada en Presidencia, Jessica Ramírez, para saber si tiene alguna información. Me dijo que no. Pero sí, gran parte de esta publicidad y de estas acciones de Guerra Sucia vienen de este grupo, de la famosa Red AMLO. Es una parte, en gran parte vienen de Radio AMLO desde hace seis años. También hay otros grupos que son de la Benito Juárez. Y en concreto, hay personas nuevas que antes trabajaban para Peña Nieto y ahora se integraron a la campaña de Claudia Chemer porque están integrando toda clase de personas. Les pedimos ayuda para continuar con este trabajo. Es muy importante que alguien lo esté revisando, supervisando, porque si esta abrumadora simulación, esta guerra digital, o sea, cada punto que ven aquí es un anuncio, simulando ser medios, simulando encuestas, simulando noticias. Como pueden ver, son miles y miles y miles y miles y miles de anuncios los que tenemos aquí. Y hacer este trabajo pues también cuesta y creemos que es muy importante para la democracia. Nos merecemos libertad de elección. Imagínense cómo le va a ir a México con otro presidente, porque no solamente es Cheman, sino también Samuel García y también Xochitl Galvez están pagando muchísimo de dinero en publicidad para simular apoyos. Entonces, este es un síntoma de que no saben comunicar, de que no tienen propuestas, de que no tienen realmente un apoyo social. Y el que los medios de comunicación no han hablado de ellos es fácil, es básicamente por la publicidad, por los millones y millones que le están invirtiendo. Es abrumador. No nos merecemos esto. Yo no entiendo por qué la izquierda está haciendo esto. Pero en fin, el poder es el poder y nosotros queremos seguir independientes reportando esto. Tanto Samuel, que es el que gasta más, tanto Claudia Chamban, que es la segunda que gasta, y Xochitl Galvez están haciendo lo mismo y nos merecemos una elección transparente. También les pedimos que nos apoyen con una petición que les vamos a compartir para que el INE haga más, pues haga este trabajo, que lo tendrían que hacer ellos. Y también que Facebook, que es increíble, que más de 60 millones de pesos de direcciones falsas, de sitios que no existen, que se acaban de construir, o que además luego vienen de lotes baldíos, pues no tengan unos controles más precisos para evitar esto. Nos merecemos una elección libre y que la manipulación se quede en el pasado, que haya un debate de ideas, que los políticos hablen de sus ideas y sus propuestas y sobre todo que la gente, porque miren, la mayoría de la publicidad está dirigida a la gente mayor, pues que creen que no les vamos a cachar. Los más de 65 años, 55, 64, el 40% está dirigido a la gente ya grande, pues, con toda la intención de manipular. Aquí están descartando a los jóvenes. Entre 45 y 65 es la mitad de este pastel, de todos los anuncios. Aquí están todos los grupos de edad, estos miles de anuncios. Es inmoral la forma en cómo quieren manipular la elección, los tres aspirantes, y ya ni hablemos de las guerras internas, porque también Sandra Cuevas, también Tabuada, también Adrián Rubalcaba, todos los políticos menores, pues, estuvieron haciendo todo esto. Pero si solamente de junio acá y desde hace un año se han gastado más de 60 millones de pesos, con más de 50 mil anuncios, ¿qué nos espera cuando empiece la campaña presidencial? Si es que apóyanos, les vamos a compartir la petición de firmas muy pronto para que nos ayuden y cualquier información que tengan se los agradecemos. Ya hemos ubicado varios troll centers, obviamente no les vamos a compartir por ahora la dirección. Es importante que la industria de relaciones públicas se regule, también los medios de comunicación que regulen y las encuestadoras. mira nada más, se los quiero mostrar, porque sin moral esto que está pasando. Mira nada más cuántos anuncios hay de campaigns en la elección. Aquí está, uno tras otro. Y no son anuncios baratos, o sea, esto no puede estar pasando. Nos merecemos una elección libre y muchas gracias.